Hola amigos, hoy quiero hablarles de los dientes de sable. Los félidos vivientes encarnan el estereotipo del mamífero depredador dado que se alimentan básicamente de otros vertebrados, especialmente de los mamíferos, a los que cazan empleando diferentes estrategias. El hábito depredador tiene un correlato en la estructura cráneo-dentaria del grupo, como la reducción de superficies de trituración y el aumento de la longitud de las partes cortantes o dientes carniceros. También hay caninos grandes y un acortamiento del rostro. Estos rasgos les permiten dar una fuerte mordida, útil para matar y procesar presas que en algunos casos pueden superar el tamaño del mismo depredador. Y estos aspectos están potenciados en los llamados dientes de sable, dentro de los cuales se han incluido carnívoros extintos con una marcada especialización a cazar y consumir otros mamíferos. Aunque los félidos vivientes son un grupo muy uniforme en cuanto a su anatomía craneana en tiempos geológicos pasados, esta familia tuvo otros rasgos representados por los macairodontinos, los cuales se caracterizaban por tener caninos superiores hipertrofiados y comprimidos lateralmente, por lo que el tipo de mordida sería diferente al de sus parientes vivientes de caninos cónicos. Los félidos vivientes por lo general matan a sus presas mordiendo el cuello o la nuca, causando severos traumas en las vértebras, la médula, los vasos sanguíneos y los nervios, o muerden la garganta o el hocico, aplicando una presión constante, causando sofocación y asfixia. En cambio, los macairodontinos o tigres dientes de sable habrían tenido un tipo de mordida donde los grandes caninos se habrían usado para generar una acción cortante. El mayor desarrollo de los incisivos junto a la acción de las patas delanteras les habría servido para fijar y sostener a la presa. Este tipo de mordida se dirigiría a la garganta o al cuello en caso de presas más pequeñas y sería más preciso y eficiente en términos de velocidad y seguridad para el depredador que los tipos de mordidas usados por los félidos vivos. También contrastando con la poca variedad morfológica de los félidos vivientes, los macairodontinos tenían una notable variabilidad. Por ejemplo, se han reconocido dos formas, una con caninos tipo daga y otra con caninos tipo cimitarra, que reflejarían distintas estrategias de cacería. Los representantes con caninos tipo daga, como smilodon o meganterion, tienen miembros locomotores cortos y robustos, caninos muy largos y lateralmente muy comprimidos. Con pequeños dentículos de esmalte en sus márgenes, mientras que las formas de caninos tipo cimitarra tienen miembros graciles y largos y caninos más cortos, con fuertes dentículos de esmalte. Sin embargo, más recientemente fue descrito un nuevo taxón que combina una dentición de tipo cimitarra con un poscráneo comparable a los de tipo daga, lo que muestra que no es posible encasillarlos en esta clasificación dual. Por otro lado, el morfotipo dientes de sable fue desarrollado por otros clados de mamíferos, como algunos creodontes, la familia de los ninrábidos, entre los carnívoros, y los marsupiales tílacos milide, los cuales también son interpretados como depredadores altamente especializados. Veamos ahora diferentes grupos que desarrollaron una evolución convergente con aspecto de dientes de sable, pero que no están estrechamente relacionados. Los esparasodontos son un clado extinto de mamíferos metaterios, originarios de América del Sur. Fueron considerados alguna vez como parte de los marsupiales, pero los restos encontrados indican que en realidad son más bien un taxón estrechamente emparentado con ellos, pero independiente. Algunas especies de estos mamíferos se parecían mucho a algunos depredadores placentarios que evolucionaron separadamente en otros continentes y son citados frecuentemente como ejemplos de evolución convergente. Tílacos milus vivió durante el mioceno hace unos 7 millones de años, tenía un tamaño corporal como el de un puma actual y tenía un par de larguísimos caninos de unos 15 centímetros, que en posición de reposo entraban en una mejilla ósea que probablemente estaba recubierta de piel. Los dientes de tílacos milus eran de crecimiento continuo y además el tipo de musculatura del cuello debía ser menos potente que la de los verdaderos felinos dientes de sable. Es muy probable que sus víctimas fueran los grandes mamíferos no tongulados como trigodón, similar a un rinoceronte, a los que matarían con un simple mordisco en el cuello, interrumpiendo el flujo sanguíneo al cerebro. Patagos milus, que significa cuchillo de la Patagonia en griego, era muy similar a tílacos milus, pero vivió antes, de 15 a 13 millones de años atrás. Los restos de un cráneo aplastado y parte de una falange se descubrieron en la provincia de Río Negro, en la Patagonia Argentina. Este es el primer representante del grupo de los tílacos milus que se ha encontrado hasta ahora. Los ninrábidos son una familia de carnívoros extintos, también conocidos como falsos gatos dientes de sable. Son más antiguos que los félidos y probablemente evolucionaron a partir de un primitivo ancestro similar a Miasis, el cual vivió en el Paleoceno. Probablemente todos ellos eran plantígrados, a diferencia de los félidos que son digitígrados. Desde su descubrimiento inicial han provocado dificultades para asignarlos taxonómicamente y también con respecto al número de especies válidas, pero actualmente se sugieren 12 especies y 6 géneros. Los más conocidos son Pogonodon, de unos 32 kilogramos, Dinictis, de aspecto y tamaño similar a un leopardo, y Oplofoneus, con un peso máximo de 160 kilogramos. Los macairodontinos se originaron en África en el mioceno temprano o medio. El félido primitivo Pseudelurus mostraba ya una tendencia al alargamiento de los caninos superiores, por lo que se cree que esta especie está en la base de la evolución macairodontina. El primer género conocido de este grupo es Mio macairodus, del mioceno medio de África y de Turquía. Hasta el mioceno tardío, los macairodontinos coexistieron en varias regiones con los barburofélidos, grandes carnívoros que también tenían largos dientes de sable. Los últimos géneros de los macairodontinos fueron Smilodon y Homo terium y desaparecieron en el Pleistoceno hace unos 10.000 años. Smilodon vivió en las Américas durante el Pleistoceno entre 2,5 millones de años hasta hace unos 10.000 años. Su nombre significa dientes de bisturí y se reconocen 3 especies, cuyo antepasado más antiguo pudo haber sido Meganterion. Smilodon gracilis era la más pequeña, con 55 a 100 kilogramos. Smilodon fatalis de 160 a 280 kilogramos y una altura de un metro. Ambas especies se conocen principalmente de América del Norte, pero también se han encontrado en América del Sur. En cambio, Smilodon populator de América del Sur fue la especie más grande. De 220 a 436 kilogramos y un metro con 20 de altura, se encontraba entre los félidos más grandes conocidos. Smilodon se extingue al mismo tiempo que desaparece la mayor parte de la megafauna de América del Norte y del Sur hace unos 10.000 años. Se ha propuesto que su dependencia de los animales grandes es la causa de su extinción, probablemente junto con el cambio climático y la competencia con otras especies. Homoterium es un género que vivió en América del Norte, Eurasia y África desde el Pleoceno medio hasta finales del Pleistoceno tardío. Llegaba a un metro quince en el hombro y pesaba entre 150 y 270 kilogramos, por lo cual tenía aproximadamente el tamaño de un león africano macho. Tenía la apariencia general de un félido, pero algunas de sus características son bastante inusuales. Las proporciones de sus extremidades le daban un aspecto de hiena. Las patas delanteras eran alargadas, mientras que los cuartos traseros eran más bien achaparrados, con pies quizás parcialmente plantígrados, lo que hacía que la espalda se inclinara hacia la cola. Los barburofélidos son una familia extinta de mamíferos carnívoros del suborden de los feliformes. Vivieron en Norteamérica, Eurasia y África durante el Mioceno. Aparentemente se originaron en África, pero migraron por lo menos tres veces a Europa, aprovechando los puentes terrestres que se formaron a finales del Mioceno. Los barburofélidos más conocidos son Afrosmilus, que puede haber cazado primates primitivos como el Procónsul, Sansanosmilus, que medía un metro y medio de largo y probablemente pesaba unos 80 kilogramos. Se cree que Sansanosmilus tenía una postura para caminar plantígrada, después de estudiar los huesos de sus pies y compararlos con los del felino Pseudelurus del mismo lugar. Esto es diferente a lo que ocurre con los barburofélidos posteriores, que se cree que tenían posturas semiplantígradas o semidigitígradas. Barburofélis vivió en América del Norte y Eurasia, tenía el tamaño de un león, pero un cerebro más pequeño, lo que sugiere que no era muy inteligente. Sus dientes de sable tenían un surco longitudinal en la superficie lateral, que se describió como un medio para permitir que fluyera la sangre de una herida que hubieran infligido, aunque este surco probablemente era una adaptación para hacer que los caninos fueran más livianos, mientras que mantenían su fuerza. Los Metailurinos son una tribu extinta de felinos dientes de sable. Ellos vivieron en África, Asia, Europa y Norteamérica, desde el Mioceno hasta el Pleistoceno. Se extinguieron hace 11.000 años. Los miembros de esta tribu tenían dientes de cimitarra, es decir que los caninos superiores eran anchos y levemente alargados. Como muchos felinos extintos, la mayoría de especies de los Metailurinos son conocidos a partir de restos fragmentarios. Dentro de los géneros mejor conocidos encontramos a Metailurus. Los caninos son mayores que los de un leopardo nebuloso, pero más cortos que los de los dientes de sable verdaderos y más cónicos que aplanados. Luego tenemos a Dinofelis, que estuvo muy extendido en Europa, Asia, África y América del Norte desde 5 millones a 1,2 millones de años. Los fósiles de Dinofelis y sus huesos se han encontrado en Sudáfrica junto con babuinos que probablemente cazaba. Los huesos de varios ejemplares de Dinofelis y de los babuinos fueron encontrados en una trampa natural. Dinofelis pudo haber entrado en el lugar para comer a los animales capturados o simplemente entró al lugar y no fue capaz de escapar de nuevo. Varios sitios de fósiles de Sudáfrica parecen demostrar que Dinofelis pudo haber cazado a nuestros antepasados, Australopithecus afarensis y Paranthropus, ya que albergaban restos de Dinofelis, de estos homínidos y de otros animales grandes de la época. Bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, si les gustó nos volvemos a encontrar muy prontito, abrazo enorme para todos ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.